¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmarvin y estamos en Pokémon Blaze, rando en lo total. Este es el episodio número 83. En el episodio anterior hemos acabado la liga de Yoto. Conseguimos hacernos campeón de Yoto, pero con algún que otro sacrificio. Vamos a ver cómo se nos quedaron nuestros Pokémon. Aquí está. Perdimos a Pracking Gun, un Pokémon muy clave en este juego. Casi casi lo tenemos desde el principio. También perdimos a Rikalo. Era uno de los últimos que habíamos conseguido. Nos ha servido bien, nos ha conseguido la liga también. Y fijaros, Marvy se quedó muy tocado. Quedamos con 26, igual a Pauline con 104. Zuzumba con 47 y Joker se quedó con 24. Fue muy 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 interesante el final de la liga. Si no lo habéis visto, os aconsejo que lo veáis. Y bueno, nos han dicho que tenemos que ir a la razón, pero antes de ello vamos a estructurar otra vez nuestro equipo. Y por lo primero de todo, esa Pracking Gun hay que quitarle el Agonística. Y Arica también hay que quitárselo. Quitamos el hueso grueso. Bueno, vamos a ver. Y ahora vamos a soltar los Pokémon que se nos han debilitado, los que tenemos muertos. Vamos a golpear el de mil. Y, correcto, mover Pokémon. Bueno, vamos a ver. Pokémon muerto. No tengo mucho, eh. Fijaros, eh. No hay muchos Pokémon débiles. No hemos perdido muchos Pokémon, pero sí que han sido Pokémon claves. Vamos a ver aquí. Y, ¿quién más? A Arica también hay que dejarlo. Vale. Principalmente tengo que sacar un Pokémon que pueda tener un ataque eléctrico. Así que vamos a volver a sacar a Canroll. Canroll, vuelves al equipo. Aquí está. Perfecto. Y la verdad es que no sé, porque cualquier Pokémon que saque voy a tener que agregarlo bastante. Tengo a Levean, tengo a Rostar. Bueno, tal vez voy a sacar a Master. Lo voy a sacar por ahora, pero no sé si se va a quedar con nosotros. Vamos a ver. Hay que curarse. Eso siempre. Vamos a ver. Cuidado, cuidado. Aquí. Perfecto. Nos curamos. Vamos rápido. Cúrame, cúrame. Vale, ahí está. Y bien, aquí. Vamos a ver. ¿Por qué hay que vender lo que compramos que no tenemos? Restaurar todos. Tenía uno, así que tengo que vender 17. Y más en la posición. Tengo que vender 12. Vale. Pues venga, vamos a vendérselo. Vamos a recuperar dinero. Vale, vale, vale. No, no lo quiero comprar. Quiero venderte. Quiero venderte. Ahí está, venderte. Vale, vamos a ver. Máxima posición. ¿Cuántos quieres? Quiero vender 12. Ahí está. Y vendimos 12. Y ahora el repartir experiencia está aquí. Donde está. Restaura todos. Vale, 18. No, aquí. 17. Vale, correcto. Bien. Ya están todos. Y vamos a comprar Ultraboss. Porque a ver si no se va a poder comprar Ultraboss en el otro lado. A ver si nos va a pasar como lo de siempre. Vamos a comprar, no sé. 20. 50 tendré bastante. Vamos a llevar 30. Que sean 60. Y nos quitamos del medio. Ahí está. Perfecto. A ver. Máximos referentes. ¿Cuántos llevo? 31. Vamos a comprar 10. Venga, vamos a comprar... Vamos a comprar 20... No, 19. Para llevarlos a bien justos. Ahí está. Bien. Vale, ya está. Vale, llevamos todo. Llevamos todo. Y nos vamos a ir otra vez. Vamos a ir. Hay que ir al pueblo perenne. Vamos a ver. Cogemos el teletransportador. Porque donde quede ahora mismo es a Pueblo Perenne. Vale, vamos a ver qué está haciendo Regina y qué está haciendo Prius. Vale, Pueblo Perenne. Vamos para allá. Vale, vamos a ver. ¿Dónde está esta gente? Vale, por aquí no hay nadie. A ver, estará en la playa, me imagino, ¿no? Vamos a ver. Silver, ¿andas por aquí todavía? A ver, playa. Va, por aquí no hay nadie. Vamos, continuamos por aquí. Vale, este es el pescador. Vale, vale, aquí es, aquí es. Henry. ¡Ey, Dar, ven aquí! Capitán Sin, te presento a Dar, mi compañero de aventura. Dar, este es el Capitán Sin. Él nos puede llevar a Rancor. Nos paramos a hablar o navegamos. Sí, debemos a dar prisas. El Capitán no puede llevarnos más lejos que la isla Recife. Así que cogeremos otro ferry. ¡Vamos a Rancor! Bueno, pues vamos a la nueva región. Vale, el mar una vez más. Mi corazón se acelera. Vamos a Rancor. Nueva, la nueva región de Iglesias. Hay tres regiones. Bastante grande. Bastante grande, bastante completo este juego. Vamos. Vale, ya hemos llegado. Vale, aquí está. Gracias por llevarnos hasta tan lejos, Capitán Sin. No tengo mucho para pagarte. Pagarme con navegar por el mar me basta. Estaré aquí por si queréis navegar a Yoto. Eres muy amable. Gracias, Capitán Sin. Esta es la isla Recife. Normalmente la primera zona que se visita en Rancor. Aquí tenemos que conseguir los tickets para ir a la isla Volcán. Vamos. Vale, nos largamos. Vale, eso está en inglés. Unos entrenadores. Por favor, venid conmigo a diarios. Nosotros podemos hablar con el profesor Ciprés. A llamarlo a mí, Gran. Jojojo. ¿Eh? Oh. ¿Profesora? ¿Perdone? Oh. Profesora suena demasiado culto. Aún no tengo ni el doctorado, pero... Lo siento, profesora. Eh... Gran... Pero tenemos que... Ey, chicos. Se os ve perdidos. Vamos, venid conmigo. Venid a mi laboratorio. Yo os guío para que no os perdáis. Vamos, jóvenes. Vale, la profesora. Qué mujer más ordinaria. Mejor vamos con ella. Espero que no nos entretenga mucho tiempo. Ey. Vale, que lo sigamos. Vamos. Que nos movamos los dos. Eh... Porque hay tanta distancia entre uno y uno. Vale, esto es algo raro. No sé por qué voy. O estoy enfadado con ellos o aquí pasa algo. Vale, y además soy el único que ha entrado por la puerta. Qué bueno. Uh, me va a ganar Pokémon. No me fastidies. Bien, bien. Ahora llega la mejor parte. Como principiantes de rancor que sois, tenéis que elegir un Pokémon principiante. Veis esa Pokéballs de la mesa. Contiene Pokémon. Y elegir la que prefiráis. Ve, elige al que quieras dar. Esta vieja me pone de los nervios. Vale, vamos a ver qué hay aquí. A ver... Vale, tiene un Snivy. No. ¿Qué más tiene esto aquí? Vale, tenemos a Tepic. Venga, por ahora no. Bueno, entonces el último... Oh, está un poco buggeado. Contiene a Osawoth. Eh... No sé si coger a Osawoth porque así si luchan contra mí... No va a parecer buggeado el Osawoth. Venga, vamos a cogerlo a Osawoth. Tienes muchos Pokémon. No puedes cogerlo. Vale, vale, aquí hay uno. Vamos a dejarlo. Eh... Pez de Bill. Perfecto. Vamos a ver Pokémon. Y... Vale, aquí. Venga, vamos a dejar por ahora aquí a nuestro Shurpy. Vamos a dejar a Shurpy por ahora aquí. Y... Venga, vamos a ver este. ¿Qué tal es? Venga, vamos a cogerlo. Venga, me han llevado un Pokémon. Osawoth. ¿Quieres este? Sí. Venga. Vale. Obtenemos a Osawoth. ¿Quieres darle un mote a tu nuevo Pokémon? Sí. Vamos a ver. Lo vamos a llamar Simpo. Simpo, según la lista de nombres que le tocaba. Cuidado aquí. Bien. Vamos. Vale. Es con N. Con N. Vale. Es con N. Yo le voy a poner con M. Ahora voy a poner una P y digo nada. Va con M. Pues no. Simpo. Con N. Ahora es tu turno, chico. Eligiré este. Vale. Usa Tepi. Qué raro. Yo no iba a coger N. Y ya necesitáis una cosa más. ¿Qué me vas a dar? Vale. Obtienes Ticket Rancor. Vale. ¿Qué es el Ticket Rancor? A ver. Estos Tickets os permitirán navegar por cada isla. Cada vez que veáis a un líder de la isla sellarán vuestra tarjeta. Permitiendoos ir a la siguiente isla. Cuando consigáis los cuatro sellos podréis viajar a la isla reino y enfrentaros al campeón. Ahora tenéis que ir a Olcán y a Nitro. Gracias jóvenes por haberme hecho feliz. Bien. Buena suerte. Al final esta vieja nos ha dado los Ticket. Ahora podemos ir a la isla Olcán. Nos vemos allí. Hasta ahora. Vale. Que ir a la isla Olcán. Vamos a ver. Vamos a hablar con la gente. La profesora no está del todo feliz. Necesita nuevos entrenadores. Espérate. No he visto a mi nuevo Pokémon. A ver. Vale. Aquí está. Simpo. Nivel 15. Madre mía. Como que han de utilizarlo. Vamos. Es que lo tengo que subir de nivel. Como una cosa mala. Vale. Bueno. Tiene el Power Push. Vale. ¿Qué más tienes? Bueno. No está mal. La verdad. ¡Uy! Tiene la hoja mágica. Bien. Tengo un ataque de tipo planta. Perfecto. Porque el único que lo tenía de tipo planta era Prackingang. Y ya no lo tengo. Así que bien. Vale. Y tiene marejada. Madre mía. Este tipo Awey tiene marejada. Este me encanta. Y... Vale. Y este también está muy bien. Vale. 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 No está mal. No está mal. Y eso que está a nivel 15. No está. Está a nivel 15. Así que voy a hacer una cosa. Lo voy a mantener en el equipo. Lo voy a mantener en el equipo. Pero lo vamos a equipar. Sí. Le vamos a dar a repartir experiencia. No estás. No estás. Aquí. Repartir experiencia. Vale. Ahí está. Y venga. Vamos a mantenerlo en el equipo. Porque es bastante interesante. ¿Puedes mantener un secreto, cariño? No esperaba unos chicos jóvenes como vosotros por aquí. Solo soy una mujer mayor que necesita compañía. Gracias por llegar tan lejos. Ja, 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 ja. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a acabar de ver esto. Los resultados del test indican que he superado mi récord en el Buscabinas. Ja, ja, ja. Antes está trabajando. ¿Qué hacemos todo el día aquí? No mucho. Vale. Vámonos. Vale. Lo que no sé. Espérate. Porque tengo que luchar. ¿Dónde se meten ahora las medallas? Ahora no sé dónde se meten las medallas de aquí. Porque esto está todo aquí. Y puntos de batalla. No sé. No sé dónde se meten las medallas. Pero bueno. Venga. Vamos a continuar. Vamos a inspeccionar la isla antes de irnos. El ferry de Rancor lleva a bordo a muchos entrenadores. Por si quieres disfrutar de unas batallas. Vale. O sea que puedo luchar en el ferry. A ver. ¿Conoces a la profesora Ciprés? ¿Da Pokémon a los nuevos entrenadores? Mi nieto está impaciente. ¿Eres entrenador? ¿Eres campeón de Tune y Yoto? ¿A dónde voy primero? Pues creo que deberías ir a Tune. Porque como te metas en Yoto. Te las van a dar todas. Vamos a ver otra casa. Déjame pasar. ¿Está cerrada? Vale. Está cerrada. No puedo pasar por ahí. Vamos por aquí. A ver. Hola. ¿A quién piensa que esta isla es pequeña? Pero es un buen lugar para vivir. A ver. Tú eres. Oh. Vaya. ¿Eres Star de verdad? Te he visto en televisión venciendo a Chris. Eres el mejor. ¿Eh? Odio preguntarte. Pero hacemos un intercambio. ¿Cambias mi Schisser por tu crown? No. Porque lo tengo. Ah. Vale. Supongo que estarás liado. Gracias por venir a verme. Lo tengo. Así que no puedo. Vamos a ver. Más gente. Vamos a ver aquí qué hay. Uh. Esto ha cambiado. La élite de Rancor aquí son llamados como líderes. Y Soul es el único que derrota a todos. Vamos. Se ha intentado hacer un pueblo en la isla Volcán. Pero el volcán erupciona constantemente a la gente y le encanta ir a escalar. Vale. Tienes 16 medallas. Nada mal. Quizás estés listo para enfrentarte a nuestro campeón. O no. Vale. A ver. Tú me dices lo mismo, ¿no? ¿Tú no cambias? Vale. Ahí está. Perfecto. No cambia. Bien. 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 A ver. El mapa. Vale. Estoy en esta. Isla Recife. Isla Nueva. ¿Aquí no se ven las islas o qué? Vale. Isla Nueva. Después otra isla... ¿Hay islas por aquí? A ver. Vale. Isla Colo. Isla Nitro. Isla Alfa. Isla Reino. Y aquí arriba hay otra isla. ¿O se va a salir? Isla Entrenador. Madre mía. Isla Olcán. Creo que esta es la primera que tenemos que ir. Dije Volcán antes. Sí, es Olcán. Bueno. A ver qué venden aquí. ¿Se puede comprar Ultra Ball? Sí. Se podría comprar del todo. De todo. De todo. De todo. De todo. De cuerda urina. Eso es lo que quiero. Quiero que solo tenga dos. Vamos a llevar cinco por si acaso. A ver si se va a buguear esto o algo y no podemos salir luego. Vale. Nada más. Nos vamos. Vale. Con este he hablado. El centro Pokémon y la tienda y un rango de Stankham. Vi nada. Es algo raro. Pero no da estilo. A ver. Cuéntame algo de la isla. Isla Recife. ¿Dónde empieza una nueva aventura? Debido a problemas de programación no se puede volar por Rancor. Vale. No podemos volar. ¿En esta casa he estado? Sí. En este estado. Vale. Pues entonces ya está. Hemos hecho todo lo que hay por aquí. A ver. Tú cuéntame algo que antes no pude porque me llamaron. Mi abuela me contó que Artigo Nozacto de Moltres viven en Kolo. Nitroyolkan. Me pregunto si eso que me decía. Y la verdad. Vale. Puede que tengamos Pokémon legendarios. Y este es el puerto. ¿No? Vamos a ver. Aquí. Vale. Pues venga. Vamos a entrar hacia adentro. Y... Hola. Dicen que la isla Alfa es donde se creó el mundo. Vale. Entonces puede que estés ya Arceos. ¿No? Bienvenido al ferry de Rancor. Aquí podemos llevarte a cualquier isla que desees. ¿Dónde quieres ir? Pues tengo que ir a la isla Olcan. Es donde me han dicho. Entonces vamos. ¿Me quedo aquí o quieres explorar el barco? Vamos a explorar el barco, ¿no? A ver qué hay aquí dentro. Vale. Disfruta del viaje. A ver. Hemos llegado. Estás en la cabina 4. Si te sientes cansado, descansa en ella. Gracias por confiar en nosotros. Vale. Estoy en la 4 que está aquí a la derecha. Espero que te diviertas peleando. Hay muchos entrenadores por aquí. Vale. Vamos a ver. Bueno. Vamos a empezar por la 1 y todo esto. A ver. ¿Sabes por qué se llamó esta región Rancor? Se debe a la primera letra de cada isla. Formando la palabra Rancor. Vale. 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 Venga. Vamos a ver qué hay por aquí. Hola. ¿Qué tal? El océano es hermoso, pero es un lugar, tío, violento. Hay sard pedos. Ferrari Garry tenta cruel esperando a engullir. Vale. Volvemos por aquí. A ver si hay la 2 que hay. Vale. La 2 no hay nadie. Mira. Esto parece como que entras por aquí y te vas a otro sitio. 2 no hay nadie. Vamos a ver. Vale. Marinero. Hay 30 tripulantes en este barco, pero ¿por qué están todos durmiendo? Solo hay 6 cabinas. Vale. Hay 30 y hay 6. ¿Dónde están todos los demás? Vale. Esta es la mía. A ver. Vale. Hay algo ahí. A ver. A ver. A ver. ¿Qué es esta puerta? ¿Qué es esta puerta? Déjame verlo. No fastidies. No fastidies. O sea, que si me entro por la puerta, me largo a Isla Recife. Vale, 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 vale. Bueno, pues nada. Venga. Vamos a entrar otra vez. Vamos a entrar otra vez. ¡Qué pasada! Te entras por la puerta y te sales del barco. Venga, a explorar el barco. No sé si estoy explorando el barco. Lo que quería saber es cómo te curas de aquí. Vale. Venga, vamos rápido. Bien. Venga. Aquí está el 4 de Sabin. No entréis por la puerta. No entréis por la puerta. Pártela, que muy cómoda. ¿Quieres irse a salir un rato? Vale. Así es como descansamos. Si por la puerta te largas al otro lado. Vale, vale, vale. Bien. Vale. Ya sabemos por dónde se sale del barco. Qué bueno. Venga, en la 5. A ver... No hay nadie. Vale. Creo que sí. Creo que ya vamos a poder luchar. A ver. ¿Quién llevo de principio? Vale. Tengo a Marvin. Debería sacar a Canrol. Vamos a ver primero en qué niveles están. Y luego llevamos con Canrol para subirlo de nivel. Vale. Venga. Vamos a ver. Primer combate. ¿Quieres pelear mientras el barco se balancea? Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver cómo es este barco. Vale. Sol tiene uno. Una. Nivel 72. Vale, 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 vale. Esto va fuerte. Esto va fuerte. Vamos a ver. Vamos a cambiar. No. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a ir con Joker. Está a nivel 72, ¿eh? Voy a tener que le ver a Canrol si realmente quiere utilizarlo. Vale. Deseo oculto. Deseo oculto hay que cargarse a Argon. Hay que cargárselo. Vamos con lanzallamas. Vamos. 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 Ahí está. Que el deseo oculto no caiga. Vale. Vale. Simpo está en el 17. Tiene que subir ahora como una cosa mala. 17. Vale. Solo ha subido 2. Buah. Solo ha subido 2. ¿No te mareas? Solo ha subido 2. Que Simpo está evolucionando. No me fastidies. Venga. Vamos a hacer que no evolucione. Porque así va a prender ataques antes. Así que venga. Que no evolucione todavía. Lo que es bueno es que la boxe evoluciona ya no está bugueado. Espérate. Vamos a hablar con ella. A ver qué me cuenta. He oído que el mejor método para combatir el mareo es centrar la mirada en el horizonte. Vale. Vámonos por aquí. A ver marinero. ¡Eh! No puedo permitirme perder en aguas bravas. Mi vida es el mar. A ver qué es lo que tienes ya que tu vida es el mar. Vale. Tiene 3 Pokémon. Suicune. Vale. Empezamos con Suicune. Nivel 68. Vale. Este puede ser más sensible. Vamos a ir con Canrol. Vamos a ver si Canrol puede o no puede con él. Vamos a ver. Vale. Tinieblas. Tiene tinieblas. A ver cuánto daño me va a hacer tinieblas. Que estoy en 53. Tres. Vale. Vale. Trueno. No lo falles. Vale. Defensa Ferre. Sube la defensa. Canrol. No falles. Trueno. No falles. Trueno. Bien. No fallamos. Trueno. Ahí está. Y vamos, 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 vamos. Uh, súper efectivo. Pero qué poco lo hemos quitado. Bueno, lo hemos paralizado por lo menos. Por lo menos lo hemos paralizado. Pero me da a mí que me puede matar, eh. Me puede matar. Así es que no sé qué hacer. La verdad es que no sé qué hacerle. No sé qué hacerle porque ahora mismo los que realmente le pueden hacer daño es Canrol y Simbo. Ellos sí les puede hacer bastante daño. Pero no sé, no sé, no sé. Vamos a coger a Joker. Vamos a coger a Joker. Vamos, vuelve. Vamos, Joker. Venga, vamos con Triturar. Venga, vamos con Garra Dragón. A ver qué tal. Vamos. Va, muy poco, hay muy poco. Y él tiene tinieblas. Y él tiene tinieblas. Ojo, ojo. Ojo, que para ser el primer legendario que tenemos, está la cosa chunga, eh. Venga, Triturar. Y... vale, vale, vale. Madre mía, con tinieblas. Está paralizado, pero no lo falla, eh. Está paralizado, pero es que no falla. Para, 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 para. No me puedes hacer tanto daño. Es que Sur no le va a hacer nada. Vamos con otro Garra Dragón. Vamos. Bien, por fin. Golpe crítico. Golpe crítico. Suicune debilitado. Nos hemos enfrentado más de una vez al Suicune y siempre nos da problemas. Vale. Vale, Simpo sube al nivel 18. Perfecto. Nivel 19. Quiere prender doble equipo. A ver... ¿Qué ataques tenía? Es que no me acuerdo. Podemos tener anulación. Anulación o doble equipo. No, venga. Vamos a mantener anulación. Vale, exactamente. Que no prenda doble equipo. Continuamos. Madre mía, encima me manda Latias. ¿Quieres cambiar? Venga, no. No cambiamos. No cambiamos. Latias nivel 68. Vamos, Garra Dragón. ¡Va! Es más rápido que yo. Me hace Psíquico. No, 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 no. ¡Uh! Que perdemos a... Que perdemos a Joker. Que perdemos a Joker. Vamos. Vale, súper efectivo. Lo ha aguantado, lo ha aguantado. Y hay que cambiar de Pokémon. Hay que cambiar de Pokémon. Nos está costando, ¿eh? Nos está costando. Vamos a ir con Marvy. Vamos a ir con Marvy. Vamos. Va a ver qué me vas a hacer. Me hace Psíquico. Aguanta a Marvy. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer vuelo. ¡Ah! Más rápido que yo. Bastante más rápido que yo, ¿eh? Venga, vamos con vuelo. Vamos. Psíquico lo falla. Perfecto. Marvy le hace vuelo. A ver cuánto le quita... ¡Ya ha quedado con uno! Se ha quedado con uno. Golpe. Aguanta, Marvy. Aguanta ese Psíquico. Aguántalo, aguántalo, aguanta, 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 aguanta. Bien, perfecto. Golpe. Latias debilitado. Vale, hemos debilitado a Latias. ¡Ah! Me he paralizado. Me he paralizado. Vale, creo que le queda uno, ¿eh? Creo que le queda uno. Vale, Simpo ya está a nivel 20. Perfecto. Nivel 21. ¡Diursa! ¡Uf! ¿Quieres cambiar? No, venga. Creo que aguanto, creo que aguanto. Creo que aguanto. Está a nivel 70. Vale, ataque es furia. Vale. Ah, es que llevo golpe. Digo, ¿por qué no he atacado yo? Es que llevo el golpe. ¡Vamos! ¡Bien! Ahí está, ahí está. Vale, perfecto. Vencido. Vale, Simpo nivel 22. Vale. Hemos venitado a Moon Sailor. Vale. Vale, vale, vale. Este combate ha sido complicado, ¿eh? No, no quiero evolucionar. No quiero evolucionar. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero evolucionar. No quiero que evolucione todavía. Vale, ahí está. Hemos parado la evolución. A esto lo llaman barco. No hay mejor barco que este para sentir la risa marina. Esto es un transatlántico. Vale, 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 vale. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿eh? Vamos a dejarlo por aquí. Ha estado... Está bien, está bien, pero son difíciles, ¿eh? Debería tener a mis Pokémon a más nivel, por lo menos aquí a Kanron. Y a Simpo, que diga, debería tenerlos a bastante más nivel. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Hemos estado ya en la nueva región. Vamos a ver este arranco qué tal se nos da. Y nada, ya sabéis, dejadme un like, un comentario, lo que queráis. Suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!